Buen día a todos. En primer lugar quería agradecer la invitación y el tema que me pidieron que comentara es la labor cotidiana de enfermería como primera parte y cuando me mostraron el título dije, en 10 minutos tengo que hablar de muchísimo trabajo que hace la enfermera y cómo resumirla. Entonces, bueno, espero dar algunas pinceladas que muestren esta gran labor que se hace desde la enfermería en los hospitales y a todo esto con pasión y experiencia del paciente. Así que un gran desafío. Perfecto. Bien, entonces, esta charla, que es corta, pero pensaba dividirla en tres partes, la labor cotidiana de enfermería, actitudes frente al enfermo y el reconocimiento de un cuidado compasivo. Perfecto. En primer lugar quería empezar con esta frase, yo creo que es un leyendo que me encanta, que habla de la calidad de, dice, la calidad de una civilización se mide por el respeto que tiene por los más débiles de sus miembros. Y pienso que desde el trabajo de enfermería se intenta ese cuidado o ese respeto por los más débiles, ¿no? Es lo que nos motiva y también motiva a todo el personal de salud. También sé que cuando me invitaron a esta charla me acordé de esta historia, la historia de Benjamina, una paciente de hace 530.000 años atrás. No sé si escucharon hablar de este caso, pero en el norte de España descubrieron los huesos de esta paciente que falleció a los 10 años de edad y por la patología que descubrieron era discapacitada y necesitaba muchísimos cuidados y no podría haber sobrevivido si no hubiera tenido esos cuidados. Esto nos muestra, ¿no? El ser humano, ¿no? El ser humano tiene internamente esa búsqueda o esa motivación a cuidar al otro, al más débil, al más de protegido. Y cuando en la escuela de enfermería nos dan las primeras clases, ¿qué nos dicen? El objeto de estudio de enfermería es el cuidado, ¿no? Pensaba en esta frase de Gerard Lergeme, ese respeto por la persona se traduce en nuestra profesión en cuidado. ¿Y qué entendemos por cuidado, no? Hay millones y millones de libros, hay uno que me encanta, que es el terrorista, no sé yo, que se llama Ética del Cuidado. Y esto me parece importantísimo, ¿no? Es el cuidar a una persona no es solo sus órganos, ¿no? Que a veces sin querer reducimos a la patología o estamos corriendo solo el tratamiento, sino que va mucho más allá. Y sobre todo, esta última frase, ¿no? En la acción del cuidado de los seres humanos se produce el encuentro de dos universos personales, entre dos mundos libres, entre dos conciencias, entre dos destinos singulares en la historia. Sabemos que formamos parte de esa historia, de esa biografía de cada paciente, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Estén detrás de nuestra labor cotidiana. En nuestra emisión de la dirección de enfermería, hablamos de prestar cuidados de enfermería en tres aspectos. En lo humano, en lo técnico y en lo científico. Y que esos sean de alta calidad. Hoy estamos hablando un poquito más de lo humano, pero los tres son importantísimos. Y con respecto a este punto tan importante del cuidado del ser humano, salió un poquito recién, ¿no? Esa fragilidad del ser humano. Todos somos racionales, somos sociales y por lo tanto somos dependientes. Y somos vulnerables, muy vulnerables. A veces más, a veces menos, pero esto está siempre, ¿no? Y esto no nos hace menos dignos, o menos humanos. Y esa dependencia forma parte de la naturaleza humana. Y dependemos de los demás para llegar a ser autónomos. Y esto se ve más que cualquier otro ser vivo. Los animalitos rápidamente son autónomos, los seres humanos no. Ahora, esto me parece hasta lo más lindo, ¿no? La autonomía tiene sentido cuando después están servicios de los más dependientes y de los más vulnerables. Y así es lo que hacemos el personal de salud, ¿no? Pero hablamos mucho con las enfermeras. Sobre todo también teniendo en cuenta que cada persona tiene una misión. Puede que ya conocemos los seres humanos, pero sí nos ayudamos. Y nos toca ayudarlos en momentos de mucha fragilidad. Y me encanta repetir, cada vez que hablamos con las enfermeras, esto es ser expertos en humanidad. Que es lo que estamos hablando en esta mañana. Y por eso ese cuidado en las palabras que usamos. No es personalizar sin querer, ¿no? Hasta la hora de hablar, ¿no? Hablar más de persona que de individuo, de dignidad, más que de valor, porque el valor es medible, o puede ser graduado. O de familia humana, más que de especie humana. Esto lo dice Alfredo Marcos, que es un filósofo que estuvo hace poquito aquí. Y tiene muchos estudios y conferencias sobre este tema. Pero me parece importante esto, ¿no? El cuidado del ser humano, pero conociendo también cuáles son sus fundamentos, sus bases. Algunas pinceladas. Y no puedo dejar de nombrar a Florent Neitinger, porque esta semana festejamos el Bien Internacional de la Enfermería. Que fue la precursora de la enfermería profesional contemporánea. Y ahí, en esa imagen, aparece con una lámpara. Ella estuvo en la guerra de Crimea y la llamaban la dama de la lámpara, porque iba por la noche a guerra de los soldados. Y se dio cuenta que fallecían más soldados dentro del hospital, por las condiciones, que en el frente de batalla. Entonces, ella recogió estadísticamente muchos datos, los llevó a Londres, los presentaron de las autoridades. Y en esa imagen también va en la rosa, que fue la forma de graficar estadísticamente lo que estaba sucediendo. Y así como esa enfermera que es final, hay otra, Irena Sendler. Les recomiendo leer su historia. Es una enfermera que salvó a más de 2.500 niños en el gueto de Valsovia, en la Segunda Guerra Mundial. Y preparando esta charla pensaba, bueno, ¿cuántos niños habrá salvado a cada uno de ustedes? ¿Cuántos habremos ayudado? Hay muchas historias escondidas, algunas se ven más que otras. Pero creo bien que nos vienen estos ejemplos que nos inspiran. Y tantos ejemplos que inspiran, como el día a día con compañeros de trabajo, vemos que hay un montón de actitudes frente a los pacientes que intentamos cuidar. Hay un conferenciante, Víctor Cúper, que va a ser muy bueno, se los recomiendo también, que él dice que los conocimientos suman, que las habilidades también suman, pero las actitudes multiplican. Y qué importante es que cuidemos esas actitudes, que las comentemos, que las enseñemos, que las practiquemos. Si uno no se para un trocito a pensar, y al trabajar estos temas, puede caer en esa indiferencia que hace daño a un paciente. Millones de actitudes, y ustedes podrían engordar esta lista, pero como la presencia, la humildad, al reconocer que no sé, que no entiendo, que no puedo, pedir ayuda, o la disponibilidad, el servicio, la escucha, el silencio, silencio frente a un diagnóstico difícil para un paciente o una familia, y dar ese espacio, la sonrisa, no es lo mismo entrar a una habitación con sonrisa que sin sonrisa. Siempre me acuerdo al primer paciente de cirugía cardiovascular que teníamos aquí en el hospital, después de estar internado, un escrito de 12 páginas, donde contó su percepción como paciente. Y en uno de los puntos, decía que estar enfermo es como cuando uno es niño, se cae la bicicleta y se hace una frutillita en las rodillas, decía así es, y todo molesta. Todo el roce de las sábanas, del viento, de la ropa, todo molesta, y toda percepción es como más profunda. Tener en cuenta esto, no da igual vivir estas actitudes que no vivirlas. Recién nos hablaban de empatía, de compasión, y hay muchos estudios sobre empatía, compasión, pero bueno, alguna pincelada, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Empatía, la empatía me duele, ¿no? Es el sentir y comprender el dolor ajeno. Ahora, la compasión es el paso siguiente. Actúo, ¿no? Requiere ese componente de acción. No vamos a hablar tanto de compasión, pero sí saber que hay un componente emocional, conductual, cognitivo, y esto es lo que nos tiene que mover, ¿no? O responder al dolor o al sufrimiento de los demás. Y esta compasión, pensaba, es importante llevarla a cabo con proyectos concretos. Y aquí quería comentarles algunos ejemplos de protocolos de buenas prácticas que les llamamos nosotras a la enfermería, que estamos llevando a cabo. Empezamos como protocolos de buenas prácticas para la enfermería, y obviamente nos dimos cuenta que es importantísimo que sean multidisciplinarios, entonces, que todos trabajamos a la par con un objetivo en común. Entonces, uno de los ejemplos, tengo el permiso de los grandes fotos, es los paseos fuera de las unidades de cuidados intensivos. Este protocolo se empezó a trabajar el año pasado, y ya hemos tenido varios pacientes que han logrado salir a los jardines. La verdad que no es tarea fácil, porque requiere tiempo, mucha cabeza, un checklist muy prolijo para que sea seguro. Y son protocolos muy sencillos, no es la buena voluntad de alguien, o como decimos, la aguchada, sino son varias personas que lo han pensado para que sea muy seguro. Y estos protocolos son de pocas páginas, fáciles de leer, con un programa gráfico, que ayudan a que todos lo puedan implementar. La imagen de la derecha es de una paciente, una paciente que unos días antes de fallecer, dijo que lo sabía que estaba mal, que estaba grave, y que lo único que quería era sentir el sol en la cara. Hacía muchísimo frío ese día, pero bueno, la enfermera que estaba a cargo, que la escuchó, dijo, bueno, tenemos que hacer algo. Entonces, pusieron todos los medios para lograr llevarla al jardín, abrigarla bien, y así hay millones de historias. Otro de los protocolos que hemos llevado a cabo es la posibilidad de que mascotas visiten a los pacientes. Otro más, hemos llevado a cabo varios, pero este es uno de los más recientes, que es el acompañamiento a las familias en duelo perinatal. Desde hace unos años, las enfermeras de neonatología nos contaron que cuando aparecía un paciente, se estaban dejando un recuerdo, no una cajita para los papás, porque los solían pedir. Y el año pasado, dos alumnas de enfermería nos contaron que se preocupaba este tema y habían hecho una búsqueda bibliográfica impresionante. Una enfermera de nárceli estaba preocupada por esto, una de la tercera también, así que logramos unir todas estas cosas junto con la ciencia de la vida. Y se empezó a trabajar en este protocolo, que también es muy sencillo, identificar la puerta donde hay familias en duelo perinatal, y después también se identifican los pases de guardia y cierran una cajita un poco más profesional de lo que estaban armando las enfermeras en la neonatología. Así podría contar miles de ejemplos de trabajos llevados a cabo para hacer realidad ese cuidado compasivo. Y también nos parece importante premiar estas iniciativas o a personas que escondidamente, porque no da la oportunidad de contarlos, hacen que la experiencia de pacientes tenga mucho peso y sea muy positiva. Entonces, al ser como visible, eso que está invisible. Entonces, desde hace unos años nos asociamos a DC Award, que es una fundación de Estados Unidos que premia ese cuidado compasivo. Hay muchas pautas para poder premiarlas. Uno de los premios es una estatuita de piedra hecha artesanalmente en África y ya hemos tenido varias premiaciones. De hecho, tenemos una enfermera de DC en esta sala. Entonces, son historias la verdad que muy lindas que si no nos cuentan los pacientes no podríamos conocerlas. Entonces, acá tenemos la historia de una paciente de pediatría que en función del tiempo no voy a poder leer todas las historias, pero tenemos esta paciente que ya falleció, pero por ese cuidado de la enfermera a cargo los padres le dijeron como madridan desde que fallecieron. Y los padres de esta paciente vinieron a entregar el premio aquí en esta sala. Y otra de las enfermeras premiadas es Milita, que se jubiló la semana pasada y ella estuvo cuidando a un... digamos, era la enfermera de cuidado de heridas y trabajó mucho con los papás de unos pacientes operados de miel o meningocere. Cuando el paciente se va de alta y se va a Córdoba, ella siguió en contacto con estos papás y bueno, estaban muy agradecidas por todos los cuidados durante meses y después en internación. Bueno, y solo para terminar, pensaba esto, ¿no? Cada uno tiene su mundo de trabajo, su mundo laboral, sus compañeros, sus pacientes. Esta vez podemos cambiar el mundo, esa frase que nos parece inabarcable, pero sí el lugar o el sector donde estamos trabajando. que nos parece inabarcable. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.